Jugarís bonito, bailarís bonito, pintarís a todos negros y blancos, bien bonitico Jugarís bonito, bailarís bonito, pintarís a todos negros y blancos, bien bonitico Llegaron mis carnavales, presiente mi corazón, de negros y blancos se pintará mi sur Con farsa resonando es el rugir de un gran león, mi garganta entona esta canción Jugarís bonito, bailarís bonito, pintarís a todos negros y blancos, bien bonitico Jugarís bonito, bailarís bonito, pintarís a todos negros y blancos, bien bonitico Y es que en mi bello sur todo se habla así, porque en mi tierra todo es tradición Y es que en mi bello sur todo se habla así, bien bonitico, desde el corazón Jugarís bonito, bailarís bonito, pintarís a todos negros y blancos, bien bonitico Jugarís bonito, bailarís bonito, pintarís a todos negros y blancos, bien bonitico Bonito canto yo, bonito canto así, y es que en mi tierra todo, todo es bonitico Jugarís bonito, bailarís bonito, bailarís bonito, pintarís a todos negros y blancos, bien bonitico Jugarís bonito, bailarís bonito, pintarís a todos negros y blancos, bien bonitico Vamos ahí las palmas Vamos a un lado hacia el otro Abran los brazos como si fueran un cóndor Como si fueran un cóndor ¡Ahí viene, ahí viene! Jugaris bonito, bailaris bonito Pintariz a todos negros y blanco bien bonitico Jugaris bonito, cantariz bonito Pintariz a todos negros y blanco bien bonitico Jugaris bonito, bailaris bonito Pintariz a todos negros y blanco bien bonitico Jugaris bonito, bailaris bonito Pintariz a todos negros y blanco bien bonitico Bonitico Jugaris bonito, bailaris bonito, bailaris bonito Pintariz a todos negros y blanco bien bonitico